Hola cari capi, somos Jota y Lore y esto es... Probando productos de obra congelados Bien Del Carrefour Carrefour Siii Bien Vale, estos son los que hemos... creo que había algo más, pero no recuerdo qué Creo que eran unas hamburguesas Hemos probado, pero en otro formato, en bandejita o algo así Si, en bandejita, pero creo que hay congelada Ya, no era... Creo que ahora hay congeladas hamburguesas Ah, pues puede ser Pero bueno, vamos a probar esto Empiezo a abrir Tenemos Long Burger Supreme Vale, Long Burger Supreme Que van, parece que dos filetillos Muy bien, muy bien Ahora lo abriremos Ahora lo abriremos Vamos a intentar hacerlo todo en el horno Claro Sabemos que las estas no se hacen en el horno, pero bueno Las albondigas Ya que lo tenemos, pues lo vamos a abrir Claro Se podría hacer todo en la freidora de aire Si lo descongeláis, reducid el tiempo a la mitad Claro Es decir, por ejemplo, si es congelado, ahora lo diré A ver A ver Es un plato para que no tire nada en el suelo Sí Mira, ves Son fileticos Oh, esas son Como si fuera pollo empanado Vamos Las hamburguesillas, no? Eh, sí, eh Mira, la freidora de aire es 12 minutos Y, eh Y, eh Si lo quieres Si lo has descongelado Serían Eh Seis minutos Y a Y a los tres Te da la monta Vale Vale Ah, toma Uy, perdón, Leo Ah, eh Hace tiempo que no me veas ¿Para qué, eh? Sí, a ver Esperemos que esto A ver cómo estará Son las albondigas Vale Oh Oh Tienen como Mmm Están Mira Bueno A ver El aspecto no es el mejor del mundo Porque parecen caquitas Pero Las albondigas Y esas son las Es que ya viene todo sazonado Ya, es que parecen de bote, no? Es como si ya les hubiesen guisado previamente y las han congelado Claro Vale Ves, está freirlo de aire, cocinar ocho minutos Pero si ya los descongelados son seis, vale? Mmm Vale, pues Vamos a pasar a las varitas Las varitas Las podemos poner en este platillo Sí, vamos ahí Vale Esto se supone que son varitas de pescado O sea, tiene que oler Sí Como a pescado Que de hecho, más o menos Vaya Sí, sí O sea, son parece Varitas pescanova Casi casi total, eh? Recordemos que esto es eura O sea, que viene de... No, no tiene pescado Después miraremos los ingredientes ¿Se lo pone en el 100% vegano? Sí, sí ¿Vegano? ¿Estás en las tres cajas? Sí, sí En la eura es vegano Es decir, agua concentrada 100% vegetal pone aquí Sí, sí, claro Ahí también Sí ¿Y en el otro? Sí, sí, lo pone todos Todos vegetal De categoría Bueno, no sé si habéis enseñado lo de las varitas Vale Ahí va Nuestra idea es ponerlo 10 minutos Sí Y a los cinco Pues darle la vuelta a las varitas Y a este Vale Muy bien, muy bien Así que... ¡Eh! Tiempo de horno Tiempo de horno ¿Cuánto tiempo sin tiempo de horno, eh? Ya ves Venga Tiempo de horno Tiempo de horno Tiempo de horno Tiempo de horno ¡Uh! Vale, ya estamos aquí Hemos vuelto con estas cosas ¿Qué tenemos por aquí, Lore? ¿Qué quieres probar primero? Eh... Las albóndigas Vale Las albóndigas Las albóndigas Ojo, eh Ahí falta una porque hemos hecho el repruebo primero, eh Vale Voy a pillarme una albóndigas Vamos a ver qué tal Vale Píllate una si quieres doler O si no, pues no la pillas No No, no espero que las gorritas Vale A ver qué opina A ver qué opina de la albóndiguilla Vamos a ver Me paso en la caja ¿La caja? Vale Por cada 100 gramos tiene 189 kilocalorías 10 gramos de grasas, de azúcar... Sí, azúcar es 0,8 Proteínas 19 Y de sal 1,1 Y aquí van 208 gramos Y pone que para dos personas Vale ¿Qué tal? No, hermano está, está malo Está tirando bueno Está tirando bueno A ver, también es cierto que así se queda seco Ya, se queda Otra opción de ponerlo es como hacerte una salsita Como aquí Como sale en la caja Eso está especiado ya Y yo pensaba que te vendría como un sobrecito con salsita pate Pero va a ser que no No, pero no Mira, te digo los ingredientes Agua Concentrado de proteína de guisante Aceite de oliva virgen extra Grasa de carité Aromas Concentrado de zanahoria, remolacha, manzana, pimentón, hibisco Fibra vegetal estabilizante Perejil Acido ascórbico Y debe de tener Buen pimentón A mí me ha resultado también así picantito Pero bueno Está buena A mí me gusta ¿Sí? Pero le falta saber El money El money A ver, tenemos dos precios Porque esto lo compramos ya hace tiempo Claro, tenemos el precio de antes y el de ahora El precio de antes y el de ahora ¿Cuál quieres? No, yo te digo un precio y me dices si me voy acercando el de antes o el de ahora Vale Pero a lo mejor ya lo has visto Igual ya lo he visto pero voy a... 4,70 Ese es más el de antes Más el de antes 4,60 No, menos Menos, 4,50 4,50 el de antes casi 4,49 4,49 ¿Y ahora qué es más caro? Ahora es un poquito más barato Ah, pues 4,30 4,25 4,25 Bueno, vamos bajando Bueno, a fecha de hoy Tampoco es que sea realmente barato o barato Pero si quieres segura Hombre, yo creo que elegiría otra cosa Pues vamos a elegir otra cosa Venga, vamos a probar ¿Qué tal el pollo? ¿Qué tal el pollo? Para no mezclar carne y pescado Bueno, carne y pescado De lo que me parece que es carne Un gusto de carne Claro, vale Ven A ver, pruebe, pruebe Se ha quedado bastante bien Bueno, así un poquito primero Por lo menos como quedó Ahora sencillo Bueno, el de antes Como ya hemos visto los albóndigas, ¿vale? El de ahora sería El lamb chicken burger o algo así Exacto ¿Qué sería esto? Lamb burger sobre ¿Vale? Como si fuera pechuga de pollo empanado Vamos a ver Van dos en cada blister Aquí pone para dos personas Y dice que por cada 100 gramos tiene 195 kilocalorías 8,5 gramos de grasas De azúcares tiene 0,9 De proteínas tiene 15 Y de sal 1,1 Vale, ingredientes Agua concentrada de proteínas de soja Harina, tanto de arroz como de maíz Aceite de navio, aceite de oliva virgen extra Áramas naturales, fibras vegetales Almidones de patata y de maíz Estabilizante, sal Especias, extracto de levadura, tomillo, ajo en polvo Perdón Vitamina B2 A ver Está especiadita Pica un poco más que las albóndigas Pica más que las albóndigas, exacto A mi se me queda más seco que las albóndigas Si, eso queda más jugoso Me gustan más las albóndigas Si Bueno, yo creo que Con ketchup mejoras, mejoras las frutas Yo creo que el top son las varitas Si? Pero ahora nos dices el precio El precio, que precioso Voy a empezar con los 4,70 Yo te diré que más 5,20 Se aproxima el precio de ahora Pero más 5,35 Más 5,45 Más 5,55 Correcto, el precio de ahora es 5,55 Y lo compramos a 4,99 También hemos de decir que estaba como promoción La segunda unidad 2 por 1, la segunda siempre era más barato Por eso cogimos 2 de long Cogemos 2 de long Vale Y ahora que vamos a poner las varitas Si Las varitas que supone que es Que se parece al pescado, vale? Bueno cogetelo Me cojo yo una A ver como son las varitas Tengo más cortitas, las veo Huelen como a merluza, la verdad Como si fuera merluza A ver No está malo Tengo más que hacer Ya no está malo Lo que va a hacer es que no está malo No está malo Me va a hacer Si que es verdad que para empezar la textura no es la misma que la me gusta, lógicamente. Está como más compacto. Vale, más compacto. A mi tampoco es que me apasiona la verdad. Este no pica. No pica tanto. Yo diría que parece más artificioso. O sea que... Como que busca parecerse pero... Se queda como artificio. ¿Le pasas un poquito el calzoncillo? ¿El calzoncillo? Pero no está mal, eh. Lo que pasa es que claro. Yo ya tengo cuáles. Por cada 100 gramos tiene 201 kilocalorías, 9,9 gramos de grasas, de azúcares tiene 0,6, de proteínas tiene 13 y de sal un gramo. Y son 189 gramos de cositas de estas. Ah, y de los ingredientes era... Concentrado en proteínas de soja, copos de arroz, aceite de navio, aceite de arroz... Ay, perdón, harina de arroz. Aromas, aceite vegetal, aceite de oliva virgen extra, perdón. Harina de maíz, aceite procedente de la microalga, cintrium o algo así. Fibra vegetal, almidón de patata y de maíz, estabilizantes... Bueno, yo creo que lo que le da el sabor es lo de la microalga. Pero claro, no llega a ser la perluza, claro. Digo mi top. Bueno, dices que hoy es tu top. Es que, a ver, lo del pollo no está mal, pero me pica mucho. Y las varitas, pero no quieres saber el precio. ¿El precio? ¿Cuánto le tirarías a las varitas? Voy a empezar por las 4,70. Uy, casi el precio de ahora. Un poquito más si es el precio de ahora, pero muy poquito. 4,75. Correcto. Vale. Y lo compraste a 4,95. Oh, más caro lo compré. También hay que pensar si no han variado la receta desde entonces. Ah, bueno, no creo. Puede haber pasado, puede haber pasado. Y hace algo de tiempo que lo teníamos en el congelador, pensando que haríamos el vídeo. Yo creo que... Creo que hemos probado... Probamos nuggets. Creo que probamos nuggets. Lo que pasa es que aquello era refrigerado y otros congelados. Creo que estaba más bueno aquello. Sí, posible. Esos nuggets estaban mejor, creo. El top de L'Oreal. La hamburguesa, la otra, estaba más... Más buena. Mejor que la salud, digo. ¿Sí? Sí. La que era... Es que probamos también otras marcas, ¿eh? No, no. Había esta. Probamos una que era muy buena, que estaba de la muerte. Era esta. ¿Era esta marca? Era esta. Seguro. Que yo diría que sí. Habría que verla. Yo creo que era muy gara. Sí. A ver, entonces... Las varitas se me quedan un poquito así artificiales. El pollo me queda demasiado especiado y lo que menos me ha gustado las albóndigas. Pues ahora mi super top. Mi super top albóndigas, primer puesto. Ojo. Podría estar mejor cocinado. Porque ahí está bastante de horno, así muy... Segundo puesto, pues el esto. Y le he añadido ketchup, que tampoco está mal. Oye, que si quieres comer vegano, que tampoco está mal, ¿no? Pero las albóndigas yo creo que para mí es lo más acertado. Y después las varitas, tercer puesto. Es que también si encima no sois de pescado y sabe a pescado y no es pescado, pues como que intentas el pescado y no lo acabas de conseguir del todo y no sois de pescado. Me gusta más el pescado, no es más. Yo creo que es más... Artificioso. No, pero ¿qué es más? Lo que sabes que no es. Ya. O sea, te hace más saber que no es. Claro, claro. Que si te hubiesen dado eso, sin decirte, pues, que es de soja. Y todo 100% vegano, Lore. Pues ya lo tendríamos. ¡Ya lo tenemos, Lore! Bueno, probad si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si no os escribe más, podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activad la campanita para que no se os pase un vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego, Euritas! ¡Hasta luego, Euritas! ¡Jo, jo, jo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.